Ella es una médica que atiende pacientes que la sociedad no quiere ver. Ella realiza abortos terapéuticos a niñas y adolescentes embarazadas por violación sexual. No terminan de venir después de abortar. Es como que se liberan de eso, ¿no? De esa carga, de esa mochila terrible, se liberan las niñas. A los días, las veces, ya que conversan más contigo, que están al lado de su mamá, ya sonríen, ya levantan la mirada. Y no, no, no es así como lo dicen, ¿no? El aborto terapéutico se aplica cuando la salud o vida de la gestante está en grave riesgo. La trae la mamá porque la llevó a la posta y le dicen, señora, lo que tiene es un embarazo. Y la trae al hospital. Entonces, la niña, en la elaboración que le hace la psicóloga y la psiquiatra, la niña no quiere tener al bebé. Y la mamá se niega. Porque, ¿quién era el violador? El padre de ella. Quien la cuidaba a la niña. Y al final, se denunció. Y la niña, con todas esas cosas, comenzó a ir mal. Comenzó a tener fiebre. Comenzó a tener a malestar general. Entonces, ya le dijimos a la mamá, esto ya es médico. Esto tiene que terminarse. Y recién accedió la mamá. Y terminó así. Pero no la dejamos a la niña. No la íbamos a dejar desprotegida. Porque era un caso muy lamentable, ¿no? Una chiquita de 12 añitos, nada más. 12 añitos. Esta niña pudo continuar siendo niña. Pero otras 4,689 no tuvieron esa oportunidad. Fueron obligadas a ser madres porque los médicos desconocen el protocolo para aplicar aborto terapéutico o prefieren no informarlo. El hospital, donde atendieron a la niña de 12 años, es uno de los pocos centros de salud donde los médicos reconocen el derecho al aborto terapéutico, que en el Perú es legal desde hace casi 100 años. Yo trabajé muchos años en una provincia del interior del país. Y durante el tiempo que yo laboreé ahí, aproximadamente unos 15 años, como ginecóloga obstetra, nunca se realizó una interrupción de embarazo. Nunca se observó una solicitud de interrupción de embarazo. Nunca hubo el conocimiento, ni institucional, ni de los médicos, de que estos procedimientos se realizaban y que estaban normados por unas guías del Ministerio de Salud. La verdad son niñas que obviamente no tienen la alegría que tiene una mujer adulta cuando tiene un bebé, ¿no? Son niñas cohibidas emocionalmente, como asustadas, como avergonzadas porque embarazaron, porque llevan un bebé con ellas al momento del alta. Y presumo que piensan en la cabecita de ellas, ¿cómo van a enfrentar esto ante la familia, ante su comunidad, ante su sociedad? Que ni siquiera saben qué es lo que tienen ni qué les pasó, solamente recuerdan que les dieron a tomar algo y les embarazaron. O que en el campo abusaron de ellas cuando estaban pastando a las ovejas o los animales y entonces quedaron así embarazadas. Por accidente, porque la mamá la ve que no come, que vomita, descubren que está embarazada y muchas veces ellas no saben ni quién abusó de ellas. No se hacen las denuncias respectivas y esto ya genera todo un cuadro de ansiedad y depresión en la niña, ¿no? Entonces, evidentemente, el abuso sexual crea un daño psicológico tremendo en la mujer, ¿no? Y que al estar embarazada por eso, ¿no? Al estar embarazada genera más ansiedad porque ya pasó el evento, pasó el trauma, pero sin embargo está ahí permanentemente recordándole. Y les perturba tanto que muchas veces pueden tener este intento de suicida, ¿no? Las niñas, adolescentes y mujeres que pudieron acceder al aborto terapéutico continuaron con sus vidas. Poder plantear bien que se siga haciendo, difundir la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violencia sexual, ¿no? Y no solo en ellas, también en las adultas, por supuesto, no nos olvidemos también de las adultas.